Esta ley se ha socializado juntamente con el Ejecutivo y con la Federación Gremial de la Ciudad del Alto, entonces va adelante esta ley, no nos afecta de ninguna manera. No hay ningún motivo para movilizar, si el señor Francisco Faguiro desde muchos años, cuando era joven todavía desde UCS, él siempre suele ser dirigente de gremial, pero no conocemos, en ningún momento, serán mayores y menos, no conocemos, desconocemos al señor. Ha revisado absolutamente todos los artículos que tiene este proyecto, y bien se trata de muchos años atrás, y solamente creo que es una actualización de este proyecto, por lo que no afecta absolutamente al sector del comercio minorista, en ningún artículo indica que los comerciantes minoristas los vamos a decomisar, los vamos a perseguir, no dice. ¡Gracias!